Hola a todos, a continuación en este tu canal de parapentes el maestro Raúl Rodríguez explica paso a paso cómo salir de un twist con autorotación. También nos enseña a tirar el reserva correctamente para que no se líe con la vela, además de hablarnos del base system y demás cosas importantes que son convenientes saber sobre paracaídas. Esto fue en Orgañán el acro game en la compi, después de la compi entrenando con un colega Mael, intentando hacer una maniobra que hice con Horacio, que es de engancharnos con los pies, el brohook, pero al engancharnos me tira de lado, me suelto y me voy dando vueltas, entuistándome. Entonces viene un poco de lado, me engancho y justo en ese momento cuando veo que no funciona, me suelta. Ya tengo una vuelta entera de twist. El problema aquí es que tengo los frenos en las muñecas, de forma que al mover las manos tiro también de los frenos. Ese fue el error que yo veo principal dentro de mi acción aquí. Intento parar la rotación del twist, pero a la vez estoy tirando de los frenos con las muñecas. A la vez la meto en negativo directamente y se empuista más todavía. Por suerte dentro del negativo este sale a volar sin plegar ni nada. Se estabiliza. Y de nuevo, intento corregir con las manos, tiro de los frenos y la desestabilizo. Hasta que ya, cuando veo que estoy descontrolado, miro la altura, que falta, bueno, tengo una posibilidad más. Miro para arriba y la clave es llegar arriba del twist, agarrar un freno, el freno exterior y tirar de él lo suficiente para frenar la autorotación. En este simulador el twist queda aquí. Cuando provocamos un twist nosotros, el twist queda a esta altura. Pero cuando se nos hace un twist, se viene aquí a la línea. Tenemos que ser capaces de agarrar por arriba del twist, que estaría aquí, y tirar del freno. Para parar la autorotación sin pasarnos, entonces la forma y lo correcto es una vez que ya estás entuistado, solemos ir con las manos en los frenos. Una vez que ya estás entuistado, lo primero sería soltar los frenos para que nuestras acciones con las manos no afecten a la vela. Agarrar, buscar arriba del twist, que va a estar muy alto, va a estar por aquí, y eso es lo que es difícil. Porque no te puedes empinar ni te puedes poner de ninguna manera... Y si estás girando, que es lo que me pasó ahí también, las fortajes te tiran para atrás, entonces te parece más lejos todavía. Tienes que incorporarte y ir arriba del twist. Vale. Una vez arriba del twist, si tienes fuerza para... o tienes donde empujar, digamos, para o empujarte más... O quitar. O quitártelo. Vale. O si está muy alto y con las líneas ahí no puedes agarrar... tendrías que tirar de la línea del freno. ¿Coger la línea del freno? Para parar la rotación. Primero parar y después quitar el twist. Y después agarrando las líneas, empujarle. Entonces yo esta teoría es la que doy en los cursos, sí, pero bueno, este año fue la primera vez que me ocurrió así, que de verdad tuve que actuar en esta situación. Vale. ¿Cuándo sería el caso en el que te dices ya, vamos a suponer de que la cosa nos va bien? Mira, si en ese momento en que solté los frenos y tiré de la cuerda ya no va bien, tengo que tirar de paracaídas seguro, porque estaba no muy alto, vamos. Sí, no se ve demasiado alto. Pero vamos, he tardado más de 30 segundos, a ver, hasta... Exactamente. 30 segundos en controlar la autorotación y el twist. Y hablemos un poco del paracaídas. Lo... cualquier paracaídas posiblemente hubiera servido, pero lo mejor es llevar el que... ¿Cómo es el tuyo? Explica un momento un poco cómo es el tuyo. El base system, bueno, es un paracaídas de salto base automático que tiras, la vela se desconecta y tú al caer con el cuerpo sacas el paracaídas. Entonces tiene el plegado para abrir lo más rápido posible, más o menos son 20 metros de alto. Y lo bueno que tiene que la vela al desconectarse pues no se puede enredar con el paracaídas. Entonces lo que tenemos con un paracaídas normal, que por eso llevamos dos, es que lo tiras a veces y en esa autorotación el paracaídas se va dentro de las líneas. Por eso desde hace muchos años que llevamos dos paracaídas. En acro, por supuesto, es aconsejable y ya casi, casi también. Para cualquiera, claro, que vaya a arriesgar. ¿Qué pasa con el base system? También tenemos que llevar, además del base system, del paracaídas de salto base, otros dos paracaídas. Porque si nos vamos dentro de la vela, ese paracaídas de salto base no funciona. Tendríamos que, o sea, la vela tiene que estar libre para sacar el paracaídas. Si nosotros estamos adentro de la vela o una línea o dos líneas, tiramos del base system y el paracaídas se queda ahí y no saca el paracaídas. O sea, el parapente se queda ahí. Es bueno llevar dos, tres. Tres, exactamente. Muy bien. Bueno, y hasta cuatro, veremos, porque el ventral, al final el ventral es el paracaídas que en cualquier situación funciona mejor. Entonces es bueno el ventral. Si estoy dentro de las líneas, y las líneas están por aquí, el ventral es el que está libre. Si, como le ha pasado a Loracio, estaba boca abajo, así, cayendo boca abajo. No tenía el ventral, ¿no? Ya, mira, le cuesta más llegar aquí, porque estaba, entonces hay que buscarlos. Si tenía un ventral, no tenía ventral. Si tuviera un ventral, hace así, y lo lanzan. Digamos que el ventral para mí es la mejor posición para un paracaídas, porque en cualquier situación podría usarlo, derecha e izquierda. Perfecto. Si estás cayendo y estás normalmente cayendo después de una plegada, estás más o menos dando vueltas. Sí, dando vueltas. Dando vueltas, es lo normal. Que es la forma normal de tirar un paracaídas. No el base normal, porque es el que casi todo el mundo tiene, el de lado. Eso, lo mejor es lanzarlo de un solo movimiento. O sea, conforme lo saco, lo lanzo. Pero tirarlo lejos y hacia arriba, hacia el cielo. Hacia el cielo. Tú estás dando vueltas, la vela está delante de ti normalmente, ¿no? Y lo tiras hacia, tal y como lo sacas, lo tiras hacia arriba. O sea, sacarlo hacia arriba. ¿Cuál es la situación? Como que, si yo voy cayendo descontrolado, estoy cayendo, dando vueltas. Si tiro el paracaídas hacia abajo, lo tiro en el camino de la vela. Vale, vale. Si lo tiro hacia arriba, o sea, siempre lo que voy a buscar es el cielo, horizonte cielo y tirarlo hacia el cielo. Vale, vale. De esa forma, aunque lo tire en la trayectoria de la vela, pero estoy cayendo. Y la otra serie de arriba. Y derrapa, exacto. Siempre va a abrir más rápido, porque se estira en las cuerdas y abre. Y la vela tendrá menos posibilidades de agarrarlo. Si estando enredado, aunque esté boca abajo y girando, si yo lo tiro para abajo, es en el camino en el que voy. Vale. Seguro que va a tener que deslizar por las líneas y abrirse. Ok. Ok. Lo más importante es, aparte de hacia arriba, es un movimiento fuerte. Tengo algunos vídeos por ahí en los simuladores también. Vale, ahora me pasan algunos vídeos. Entonces les pongo un paquetito como un paracaídas y me lo tienen que tirar a mí. Y tiene que llegar a ti. Vale, vale. Entonces para tirármelo a mí no va a ser tirarlo para abajo, va a ser hacia arriba. Vale. A arriba y caer. Vale, vale. Muy bien, pues muchísimas gracias por todo, Raúl. Pues sí, lo dicho, muchas gracias por esta gran aportación al mundo del parapente y por tu trabajo siempre relacionado con la seguridad en vuelo. Y bien, ya solo queda deciros que este mismo día que estuve con Raúl también analizó un par de vídeos más deplegadas que ya prometimos en este anterior que tienes en pantalla. Y explicó cómo, por qué ocurrieron y cuál es la manera correcta de salir de esas incidencias. Más adelante los subiré a este, tu canal. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo dale un like y compártelo con tus colegas para que todos estemos al día en cuanto a seguridad en vuelo se refiere. Muchas gracias por estar ahí y hasta pronto. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.